Hola, en el vídeo de hoy voy a intentar responder a las preguntas más frecuentes que me estáis haciendo con motivo de la campaña de mentoring que estoy poniendo en marcha. Estos días estáis siendo víctimas de mis campañas de correo electrónico en la que os hablo un poco de la necesidad de contratar mi servicio de mentoring para haceros vuestra casa no entonces bueno un poco algunos de vosotros he hecho webinars también algunos de vosotros habéis asistido y bueno y estoy recibiendo mucho feedback positivo vuestro la verdad es que me encanta hablar con vosotros porque me trasladáis vuestras dudas y vuestras preguntas que son para mí son muy elementales pero veo que claro que no son tan elementales cuando las hacéis es porque no las he contestado de antemano entonces el vídeo de hoy es para contestar de una atacada a todas las preguntas que me estáis haciendo porque estoy teniendo conversaciones con cada uno de vosotros que estáis interesados en el mentoring y claro cada uno me trasladáis una unas preguntas y pero no tengo un documento todavía no tengo un documento en el que yo recopilo todas las preguntas o por lo menos las más importantes y significativas que recibo y a las que quiero dar respuesta porque si doy respuesta de una vez pues puede valeros para todo como siempre no bueno lo primero agradeceros vuestra reacción porque el servicio de mentoring es la segunda vez que lo pongo en campaña que lo pongo en abierto para recibir solicitudes y estás está originando mucha curiosidad entre vosotros reconozco que es un servicio nuevo el de mentoring para hacer de tu casa no hay ningún servicio como éste y por parte de los oyentes que sois vosotros está está ocasionando pues mucha mucha curiosidad muchas preguntas y a mí eso me viene muy bien porque bueno me ayuda a explicarlo todo mejor y me ayuda además a perfeccionar tanto el servicio como la manera en que lo hago llegar lo comunico a vosotros vale entonces bueno sin sin más sin más preámbulos voy a pasar a contestar a las preguntas que me ha apuntado una chuleta para para que no no son muchas pero para contestar una chuleta para que no se me olviden no entonces es una de mis preguntas que me hacéis es los asistentes a los webinar es que no el webinar yo menciono que si contratas si reservas tu plaza en mi servicio de mentoring y lo contratas es la única forma de acceder a mi servicio vip con descuento entonces la pregunta vuestra viene vale pero que es ese servicio vip que es el servicio vip que das vale bien el servicio que doy en el que se incluye el servicio de mentoring es aquel que consiste en que tú te quieres hacer tu casa no tienes tiempo de dedicarla a la obra no tienes ganas de dedicarte a la obra pero tienes el dinero y sabes que o no sabes todavía qué casa vas a hacer nos tienes un dinero y dices yo que hacemos la casa por este dinero y pero chus a mí no me rompas la cabeza con ir a la obra yo no quiero ir a la obra yo no quiero tener que preocuparme de gestionar nada yo solamente quiero ir a la obra contigo para ver que está quedando todo como a mí me gusta y para pagar las facturas por supuesto nada más pues en eso consiste mi servicio vip en que yo me encargo yo y mi equipo nos encargamos absolutamente de todo de todo desde desde trabajar contigo en la idea inicial de casa que tienes y pulirla para poder llegar a hacer una casa vamos nos encargamos de gastarte tu dinero nos encargamos de hacerte una casa que a ti te guste por supuesto y obviamente a la medida de tus necesidades que una casa con la que tú estés a gusto y nos encargamos pues de buscarte de conseguirte la licencia de hacer proyectos de conseguir constructoras de contratar con con distintos oficios de todo de todo con tal de hacerte la casa por el dinero que tú tienes vamos la casa que tú quieres obviamente este servicio incluye ya lo que son lo que es la mentoría entonces por eso te digo que si tú accedes a un mentoring y después pues por las características por bueno pues porque te metes en salaos y ves cómo son las cosas me dicen mira chus te doy todo el dinero y hazme la casa a mí no me molestes para nada ese es nuestro servicio mi servicio vip vale bueno espero que haya quedado un poquito más claro también otra pregunta que me hacéis es tengo que contratar arquitecto y aparejador aunque contrate tu servicio de mentoring y la respuesta es sí porque porque para hacerte tu casa en españa te obligan a que tengas un arquitecto y un aparejador la ley te obliga a eso y tú tienes que cumplir la ley vale pero ya sabes si lees los artículos de mi blog ya sabes a qué le obliga la ley a estos dos profesionales no les obliga a darte asistencia personal a ti no les obliga a preocuparse de ti para que puedas llevar mejor la obra no a ellos les obliga la ley les obliga a hacerte tu obra y les obliga que te den unas garantías con respecto a la obra y eso es lo que hacen y eso es lo que te pagas al arquitecto y al aparejador el servicio de mentoring que yo te ofrezco es una asistencia personal a ti para que lleves mejor la obra bueno si quieres ver en qué consiste el mentoring o apúntate al webinar o lee la página de ventas pero vamos que básicamente es eso es distinto tu arquitecto y tu aparejador se encargan de la obra yo con mi servicio de mentoring me encargo de ti vale de darte toda la información toda la ayuda todos los recursos que tú necesites para que puedas ir tomando las mejores decisiones de cara a conseguir cumplir los objetivos que tú que tú te has propuesto con tu casa vale y entonces al hilo de esta pregunta viene la siguiente que es en qué momento chus tengo que contratar tu mentoring para poder sacarle el máximo provecho y mi respuesta es el mentoring tú puedes contratarlo en cualquier momento de todo el proceso desde que te haces la casa desde que te la piensas o desde incluso antes desde que la estás gestando en tu cabeza hasta que hasta que entras en ella a vivir en cualquier momento de ese proceso tú puedes contratar el mentoring porque el mentoring a ti te va a servir de ayuda para para avanzar en lo que te queda de proceso por tanto mi recomendación es que contrates el mentoring en el momento en que te sientas inseguro en el momento en que sientas que necesitas una ayuda que no estás obteniendo en ningún sitio en el momento en que tú sientas que necesitas un apoyo que necesitas hacerte fuerte y no lo consigues en el momento en que tú te sientas flaquear ahí es cuando entra el servicio de mentoring y como son nueve meses pues un trabajo contigo de ahí en adelante vale claro que bien es verdad que dependiendo de los objetivos que tú tengas con tu casa pues el servicio de mentoring puede ser más efectivo en un punto del proceso más más temprano o en otro punto del proceso más tardío vale y aquí entra otra pregunta que me hacéis mucho que es me sirve el mentoring para hacerme la casa sin salirme del presupuesto obviamente entiendo esta pregunta porque yo en mi blog me canso de hablaros de no salir de presupuesto de no salir de presupuesto claro y ahora veis que ofrezco un servicio y me hacéis esta pregunta lógico bien mi respuesta es el mentoring si sirve para para que consigas hacerte tu casa sin salirte de presupuesto siempre y cuando eso lo plantees como un objetivo de en el desde el momento inicial en el que nos ponemos a trabajar con el mentoring no vale que no me digas que ese es tu objetivo inicial que ese es tu objetivo y que nos pongamos a trabajar y que al final me digas joder que nos hemos salido del presupuesto porque porque fíjate ha pasado esto y yo te diré hombre si no me avisas de que tienes que trabajar en esa línea yo te doy recomendaciones en la medida que yo veo que a ti te hacen falta pero yo no sé cuál es tu vida me puedes contestar claro es que a todo el mundo le hace falta no salirse del presupuesto y yo te contesto no es cierto unos tenéis la necesidad de no saliros de vuestro presupuesto por el motivo que sea otros tenéis la necesidad que queréis una casa de una determinada forma de una determinada característica otros tenéis una necesidad de que necesiten entrar a vivir en vuestra casa nueva dentro de tres meses otros os puede pasar que no sé tenéis que abordar un proceso constructivo de una forma determinada o gestionar una forma determinada y no sabéis cómo en todo esto puede ayudar al mentoring pero conmigo tenéis que ser claros desde el principio decirme mira quiero el mentoring para esto entonces yo lo enfoco para trabajar en esa línea que es donde vosotros o donde tú le vas a sacar el máximo provecho vale a ver si se me queda alguna a otra pregunta más que claro parece yo noto no que cuando me hablamos cuando hablo con vosotros con cada uno de vosotros que tenéis ganas de trabajar conmigo bueno de que trabajemos juntos y claro me abordáis para el mentoring pero en realidad pues a lo mejor lo que lo que os gustaría es que yo llevara la dirección técnica de vuestra casa entonces bueno yo ahí tengo que deciros que se lo he dicho ya algunos algunas de las personas con las que he hablado y lo digo aquí es que yo llevo la dirección técnico por sistema yo llevo la dirección técnica de las obras y de los proyectos que gestamos y que hacemos en ama arquitectura vale desde el inicio hasta el final porque bueno inicialmente en mis tiempos de inicio profesional pues yo trabajaba con varios arquitectos yo no intervenía en los proyectos y yo me encontraba con que los proyectos salían pues casi de cualquier manera a la calle y con un montón de indefiniciones constructivas un montón de puntos sin trabajar que en pues estás en la obra y yo tengo que que ver melas con todo al final yo tengo que dormir en la obra para arreglar problemas o trabajo que no ha hecho pues el arquitecto de proyecto el director de proyecto y el ese no es mi trabajo de arquitecto técnico como director de ejecución de la obra sin embargo tengo que resolverlo porque ellos no lo hacen entonces como vi que no me no me resulta generaba muchos conflictos este tipo de situaciones en la obra conflictos en los que además yo como era la única que estaba en la obra salía mal parada sin tener culpa entonces decidí pero ya desde hace muchos años que yo sólo trabajo en los sólo llevaré las obras de los proyectos en los que yo trabajo dicho esto este es el motivo por el que yo porque yo sólo llevo estas direcciones técnicas de nuestros proyectos dicho esto y viendo la situación que se genera que se produce con un mentoring claro yo si me si entro a trabajar contigo en un mentoring por ejemplo desde el nivel de proyecto efectivamente mi 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 labor y tu labor se va a ver reflejada en ese proyecto por tanto si tú contactas mi mentoring a nivel de proyecto pues yo si podría entrar a trabajar contigo después una vez cuando empieces cuando empieces cuando empieces la obra la dirección como dirección técnica sí porque o por lo menos eso es lo que creo no se me ha dado nunca el caso pero eso eso creo que sí sería factible para mí porque ya antes yo con el mentoring gracias al mentoring yo habría hecho un chequeo del proyecto pero antes de hacer el proyecto desde que lo estás gestando con tu arquitecto entonces bien a mí eso me da unas garantías de que el proyecto sale en unas condiciones pues digamos que que bastante buenas de cara a conseguir que te hagas la casa cumpliendo el objetivo que habías marcado en el mentoring porque ya ya hemos trabajado inicialmente con ese objetivo en la cabeza entonces bueno después es solamente tratar de hacer la casa pero ya te digo que esto es algo que es una pregunta que estoy contestando con lo que yo creo ahora mismo no lo he probado y no sé asegurarte lo vale pero creo que en principio podría ser factible entonces deciros que creo que no tengo ninguna pregunta así nada más entonces sólo como veo que he contestado así a las más significativas y que más veces se repiten sólo tengo que decirte que no tengas pena porque no reservas plaza en mi mentoring porque no contrates mi mentoring no tengas pena porque si no lo haces es porque no lo necesitas y eso es bueno que no lo necesites vale yo solamente quiero mostrarte el servicio que doy para porque quiero mostrarte una ayuda que tú tienes que tú tienes y que no te da nadie para que puedas conseguir hacerte la casa como tú quieres vale o sea que no dejes de hacerte la casa porque te sientas solo porque no sienta que sientas que no tienes ayuda aquí estoy yo con mi mentoring para apoyarte y para ayudarte y para sacar tu casa adelante y lo conseguimos vale o sea que estate tranquilo y estate también tranquilo y contento si no necesitas el mentoring porque eso es bueno eso es que tú vas seguro vale tú vas segura y vas tranquila y vas confiada o sea que tú tira para adelante hasta hasta que veas que ya no puedes más o incluso un poquito antes y ahí es cuando me avisas y te voy a mira chus vamos a hacer un mentoring vale hasta ahí no te hace falta o sea que no tengas pena no tengas pena por no contratar por no reservar tu plaza en un mentoring vale otra cosa que te quiero decir si no contratas un mentoring es que te invito a que entres en el grupo que tengo en facebook que es quiero hacerme una casa porque está sirviendo de ayuda a muchas personas muchas personas bueno muchas no la verdad es que no somos muchos pero las personas que estamos dentro algunas de ellas están empezando a hacer la casa otras ya han tenido una serie de vivencias experiencias que aunque no han sido del todo buenas y han sido muy enriquecedoras y son personas que no desisten en hacerse su casa y tú puedes tú puedes aprender de las experiencias de otras personas así que te invito a que me solicites el acceso al grupo privado de facebook porque aprenderás mucho te vendrá muy bien y será una fuente de alivio de tus penas y de tus problemas que piensas que no tienes solución que no sabes cómo enfocarlas y entre todos te podemos ayudar a salir adelante vale entonces no me lío más ya van 15 minutos de vídeo nada esto es lo de siempre hoy ha sido un vídeo un poco rápido pero te invito a que lo compartas si ves que y se lo envíes a quien veas que le puede servir de ayuda vale nada más nos vemos en la siguiente chao y